señores pues como es costumbre ustedes saben que yo aparte de de mi hobby que son mis peces me gusta siempre pasar lógicamente por la tienda de aquí de macostra tiene que aquí peco pezma y he pasado por aquí miren con lo que me encontré señores no soy grande en el tiempo que yo tengo viniendo esta tienda yo no había visto que hoy de este tamaño son de un pie o sea 12 pulgadas y 14 lo están vendiendo a casi a 100 dólares están a 80 si son de 12 pulgadas y también lo de 14 yo creo que están casi a 100 dólares 99 algo así pero miren qué lindo también aquí hay una tortuga la tortuga no es que yo sea muy amante de ella me gusta verla y eso cada vez que vengo aquí siempre la chequeo porque tienen unos colores increíbles esos verdes que tienen esas rayas sobre todo cuando tan pequeñas son más bonitas pero no es una mascota que yo tendría en lo personal pero si siempre vengo a chequear aquí en el tanque sobre todo lo que más me gusta es el tanque ahí donde están pero vamos a volver aquí a esto como y miren señores miren eso eso blanco que tienen para mí lo más bonito son los blancos que tienen esas manchas ropas es tan increíble tan todo bonito pero esos mira aquí vemos el caso de tocó a mira uno que mira ese blanco esos dos blancos que hay con la marcha ropa miren el caso de tocó y estos son cosas de un pie está en un acuario pequeñito y yo no veo en realidad que estos peces tengan ningún tipo de estrés yo lo veo tranquilo no están inquietos no están en una esquina todito junto como nervioso lo veo actuando de manera natural o sea que siento a veces que la gente se preocupa de más con respecto a los coches yo siento que es más bien como que la tradición se impone el hecho de que un coche tiene obligatoriamente que está en un estanque no es así lógicamente yo considero que yo que el que compre estos peces tiene que comprarlo ya directamente en un estanque porque son peces de 14 pulgadas y son demasiado grandes miren el precio aquí 89 99 está bien dice 12 y 14 pulgadas como dijo el que lo compra ya lo va a comprar para meterlo en un estanque grande yo no compro peces grande realmente no yo compro peces pequeños para ir viendo el proceso de cómo yo van creciendo y ese tipo de cosas que es lo que me gusta pero vamos a concentrarnos los ejemplares miren ese que está ahí se me encanta ese que está ahí ese de un lado está lleno de manchas rojas y de otro lado más tiene como dos manchitas pues nada pasé por aquí y dije bueno déjame ya que vi estos peces que realmente me impresionaron digo déjame firmar para para subir y compartir y vivir esta experiencia me di cuenta que le tienen muy poca grava yo no estoy utilizando mucha grava tampoco se me cuenta que tienen poca grava eso hace que tu filtro vayan un poco más cómodo que la grava acumulan ácido abajo y tú tienes que sifonía muy bien y eso te evita un poco de trabajo y tu agua se va a mantener por más tiempo limpio miren que chula tan esa escama de ese pez tiene como también escama grisácea y miren ese naranja que se ve ahí no 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 es como maravilloso no miren el no no yo ni sé con ese 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 naranja se ve increíble realmente nada yo soy un amante loco y soy amante de loco y yo considero que si tú puedes tener tu coi pequeño lo puede tener de nuevo el tema de siempre guau qué colores creíbles lo puede tener tu pecera de pequeño y verlo crecer y después buscar una nueva vida yo considero que es que es algo que no es pecado no es pecado están muy bonitos estos ejemplares no son ejemplares de que uno ha pero está muy chulo entonces nada pues se cuida mucho se le quiere y un abrazo un abrazo fuerte